El Real Madrid se enfrentaba al Barcelona que peleaba para llevarse la liga, sin saber que ese día consumarían una de las mayores goleadas en la historia de los clásicos. En el estadio Santiago Bernabéu, frente a más de 80.000 espectadores, comenzó el partido. En apenas 20 segundos Xavi generó peligro en el área merengue. Se notaba la intensidad con la que jugaba el Madrid, sabían que no había margen de error si querían pelear por el título. El Barça sufría en zona de peligro. En apenas 15 minutos de juego prometía hacer un partidazo de principio a fin. Y al minuto 13 apareció el Pipa de Guayín para adelantar a su equipo. Ahí va Sergio Balombueno, gol de Iguayín, gol del Pipita Iguayín, el Pipita demarcado al primer palo, el centro de Sergio Ramos y el Madrid golpea primero. En el primer palo, fíjense con qué tranquilidad puede colocar el golpeo de cabeza para abarcar el primero que abre la noche. Y aquí está atento ya Carlos al encaje que tiene Fútbol Club Barcelona. Esa no es la situación de la cual está acostumbrado ir por debajo en el marcador y además en una tarde-noche como esta, con lo que supone todo, ¿no? El encuentro se complicaba un poco para los culés, pero la respuesta fue inmediata. Y cuando menos se lo esperaban, Thierry Henry hizo el gol del empate. Deja en corto la pelota para Leo Messi, busca el pase, perfecto, va a llegar Henry, oportunidad Henry, gol del Barça. Pues tiene buen encaje. 17-4 después del gol de Iguayín, Henry engrandece el clásico. Los dos equipos de poder a poder y el empate en el marcador. Está siendo un partidazo, es que llevamos 17 minutos y estamos disfrutando. Dos estilos bien distintos, pero si preguntábamos en un partido tan sumamente importante, con todo lo que está en juego y dónde está en juego aquí en el Bernabéu, ¿qué sería la reacción de Fútbol Club Barcelona ir por debajo en el marcador? El pase picadito perfecto de Sergio y a un toquecito sutil, Henry le da un pase a la red. Con el marcador igualado, el maldito bajó a las revoluciones, oportunidad que el rival no desaprovechó. Palo en el segundo, palo, Puyol, gol de Puyol. Puyol acaba de poner por delante en el marcador al Fútbol Club Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20, ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Iguayín. Jugada ensayada, Michael. El desmarque de Puyol es evidentemente jugada ensayada. Ataca al primer palo, da toda la vuelta por fuera para salir y volver a entrar. Xavi la había marcado con la mano derecha extendida en alto y Puyol remata solo y marca el 1-2. Dramatismo puro en el Santiago Bernabéu. Rápidamente Robben respondió mano a mano frente a Víctor Valdés. En esa misma jugada, Dani Alves puso a temblar a todos los culés. Mete balón interior, aparece Iguayín, dispara Iguayín. Valdés recoge el rechace de Dani Alves. Qué partido, Carlos. Qué partido. 2-1, minuto 21 y ocasiones y fútbol. Al 23 apareció la pulga por primera vez en el partido. Dani Alves a la banda, la deja perfecta para Messi. Messi se llenó de balón en vez de buscar a Eto'o. Tres minutos después, Eto'o tuvo esta oportunidad. Eto'o dentro del área, la coloca para el disparo. ¡Casilla-Jorne! Saque de esquina al Barça, crece en el típico fútbol del equipo de Pé Guardiola. Casilla responde. Y de momento algo de silencio en el Bernabéu. Pese a ser un clásico y jugarse cada minuto con mucha intensidad, era poca la cantidad de faltas, lo que daba un mayor dinamismo al encuentro. Messi, Messi mete el balón para Iniesta, oportunidad de Iniesta, la saca. Paradón al remate de Messi. Pero qué fútbol, qué fútbol, qué fútbol, qué fútbol. Qué jugadón. Parecía que Iniesta le iba a pegar, la devuelve para Messi. Messi se la encuentra un poquito encima, casi se la tienen que quitar ahí. Pero aguanta Casillas y para el que podía ser el tercero del Barça. Al 31, Raúl disparó fuera del área. Pese a ir en desventaja, el gol del empate no se veía tan lejano para los blancos. Pero al minuto 35, apareció otra vez Messi para complicarles más las cosas. Las la pierde. Atención a Messi. Messi que encara a Messi. ¡Gol! Del Barcelona. Fue a fallar el que nunca falla. Las en la salida. El Madrid 1-3 gana el Barça. 35 de la primera mitad. 1-3 se festeja evidentemente en la zona del graderío norte. Falla, falla ahí. Con Xavi que le roba la cartera al As. Y Messi esta vez no perdona. Perdiendo 1-0 con el viento en contra. En un día es decisivo contra el eterno enemigo. Pero ni eso le perturba. Bueno, ahora hay que ver de qué está hecha el alma de metal. Ya sabemos quién es de metal. Pero de qué clase de metal está hecha el alma del Real Madrid. Porque el palo es muy gordo. Los papeles se voltearon completamente. Ahora el Madrid estaba en desventaja y herido. Pero a falta de 45 minutos, cualquier cosa podía pasar. Y sin más llegadas relevantes, terminó la primera parte. Ha terminado la primera mitad. Y casi es una lástima porque esto ha sido un partidazo en los primeros 45 minutos. La pelota en juego. El balón para el As. Apertura sobre la banda. Se la ha echado encima Dani Alves ahí a Marcelo y la ha echado afuera. Tras un gran juego colectivo, Iniesta estuvo cerca de marcar. Ahí va Xavi. Se frena de nuevo. La saca perfecta para Andrés Iniesta. Vuelve el juego del Barcelona. Recorta. Siga Andrés. Atención dentro del área. Siga el disparo. ¡Fuera! Hay momentos de tal belleza en el juego del Barcelona que parece que enfrente no hay más que conos. Sí, sí. Y enfrente hay unos leones vestidos de blanco que han mostrado durante muchas jornadas del campeonato que tienen un corazón invencible. Bueno, pues hoy el Barça a veces, a ratos parece que juega solo. Al 53, Messi mandó este disparo desviado. Se va de uno. Intenta irse. Metzelder le tapa. Sigue Messi. Gana la porfía. ¡Messi! Tengo que hacerlo él porque llegaba tan atrás Henry. Sí. Que no tenía más opción. ¿Cómo gana Messi? Ahí en velocidad a Metzelder. Innova en ese forcejeo con Max Zelder. Nunca piensa en ir al suelo. Piensa en marcar gol. Y de manera sorpresiva apareció Sergio Ramos para meterse de nuevo en el partido. Robben buscando el centro. Gol de Sergio Ramos. En una de estas fue. Dos, tres en el marcador. Dos, tres en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene enormes virtudes. Pero lo de los cabezazos que le están metiendo en el partido de hoy, Michael, es para hacérselo mirar. Madre mía, Sergio completamente solo. Metzelder a su espalda igualmente solo. Con el Madrid nuevamente enchufado, parecía que el empate era inminente. Pero fue justo en ese momento del partido cuando todo cambió. El balón para Henry. No es fuera de juego. Henry, Henry, Henry. ¡Gol del Barcelona! Un poco cuando quieren. Gol del Barça. El Madrid jugándosela. Ha habido muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. Dos, cuatro y doce de la segunda mitad. Y el espacio lo aprovecha Henry con un toque sutil al envío de Xavi, que no era nada difícil. Y Xavi no necesita cosas fáciles. El Barça vuelve a recobrar dos de diferencia en el marcador. Al 60 y 71 salieron de cambio entre abucheos los dos últimos anotadores. Sí, hasta Sergio Ramos se llevó el desprecio de su propia afición. Y vamos a ver por qué se escuchan bastantes pitos en un mal partido del lateral. Hoy del Real Madrid a pesar del tanto entra Rafael Van der Waal. El golpe fue tan duro para el Madrid que bajó mucho el ritmo del partido. Al mismo tiempo el Barça apostaba por ceder el balón y aprovechar algún contragolpe. Y no fue hasta el minuto 74 que la pulga silenció a todo el Santiago Bernabéu. ¡Hola sobre el Barcelona! Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico. Este Barça de pego ardió la 2-5 en el Bernabéu. 29 de la segunda mitad. Y ahora sí ya el Madrid es un equipo de trapo en manos del auténtico titiritero de la liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, pues el Barça hoy es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. Cómo le tumba a Casillas para definirle en su palo. Espectacular Xavi cómo hace el reverso quitándose de en medio a Gago y a Cannavaro de la misma atacada. Para tocar sobre la entrada de Messi con la pausa y la fe de Messi. Y la calidad para derribar a Casillas y marcar el 2-5 en el Bernabéu. Y ahora sí, Ricardo, el público está callado porque está viendo delante un equipo netamente superior. A falta de 15 minutos, el Barça aseguró de forma indiscutible el título de liga. Ante un Real Madrid entregado que aún dejaba abierta la puerta para un gol más. ¿Y qué creen? Se va en todo buscando el centro. Piqué, Casillas. Piqué, golazo de Piqué. Golazo del sexto de Piqué. Que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça sea el sitio que sea hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto en el Bernabéu. Casillas reacciona y fíjate, fíjate la que hace Piqué. Sí, sí. Es la de la sangre fría que tiene un delantero centro. Piqué acaba de rubricar una noche, una más, por cierto. Espectacular en lo personal y acaba de superar los cinco goles el FC Barcelona en el Bernabéu. 2-6. Acá te dejo un día que el Bernabéu se rindió ante Ronaldinho. Y acá te dejo una lista de reproducción con los mejores clásicos Madrid contra Barcelona. Sí. Te dejo un día con el Bernabéu. ¡Bienvenida en el Bernabéu! Gracias.